... Buenas tardes, estamos aquí en Pamplona el 28 de junio Día del Orgullo Gay, bueno, Orgullo LGTBI+, celebramos toda la diversidad y luchamos porque se reconozca todo tipo de diversidad también en estos tiempos en los que hay partidos de todo tipo hay, como decirlo una situación política bastante conflictiva vamos a tratar de unirnos todos no dividirnos y mandar un mensaje de fuerza y cariño soy Donatella Maní informando para AOTSA Info bueno, nosotras como el lema pone aquí que llevamos 50 años luchando y no vamos a dejar de hacerlo recogemos el testigo de todos estos años y ahora que se han venido tiempos más difíciles después de estos últimos años que creíamos que íbamos a ir más para adelante pues queda retomar las calles otra vez y seguir como hemos sido hasta ahora organizadas y tirando para adelante corremos el riesgo de volver hacia atrás tanto con el trifachito estatal como con el trifachito de Navarra Suma corremos el riesgo de perder algún derecho con esta gente nosotras creemos que sí creemos que lo que va a hacer la derecha va a ser retroceder todos los avances que se han hecho hasta ahora y es lo que nos va a tocar defender no solo esos avances que se van a perder sino por seguir consiguiendo los que nos estábamos marcando hasta ahora a nivel legislativo sí estamos en riesgo pero sobre todo los que más importan son a nivel de pie de calle porque estos grupos, estas gentes lo que generan es mayor peligrosidad para todo este colectivo a nivel de la calle y es lo que tiene que cambiar sí o sí o sea que sí, definitivamente estamos en riesgo por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? concienciar a la gente animar a todo el mundo que pueda que venga aquí que todos están bienvenidos aliados, aliadas, aliades y luchar presentarse aquí y en todas las actitudes que se pueda ¿por qué es necesario en pleno siglo XXI tener que salir a la calle a reclamar nuestros derechos? pues porque hoy en día todavía sigue habiendo muchísimas agresiones muchísima intolerancia y muchísimo bullying en los colegios en las escuelas y demás y yo creo que ya está bien y hay que poner ya de una vez por todas el punto y final no punto y aparte sino el punto y final a semejante barbaridad en España está el trifachito aquí tenemos a Navarra Suma que es el trifachito de aquí o sea, ¿queréis que los riesgos que los derechos que hemos conseguido están en riesgo ahora con esta gentuza? yo creo que no yo creo que esto va avanzando y va para buen camino y yo creo que todo va a ir genial hombre, ya es hora ¿no? también toda la vida esto ya tiene que estar ya más asumido que vamos que la gente es que yo no sé cada uno se acosta con quien le da la gana es que es un problema sigue siendo necesario salir a la calle yo creo que es más que nada por una falta de entendimiento porque mucha gente no entiende que esto es normal que somos así que no nos pasa nada y creo que es hay que tener un diálogo yo creo que eso es lo más importante así que por eso salimos a la calle sí, obviamente sí la verdad es que parece que en vez de ir para adelante estamos yendo para atrás entonces este tipo de días son súper necesarios y hace falta más visibilidad hay que seguir luchando para que no para que no entre en riesgo y seguir defendiendo lo que creemos que es un lo que son derechos para el colectivo LGTB y ahí vamos a estar las comunidades socialistas como cada año volvemos a salir a las calles a gritar fuerte que aquí estamos y que aquí seguiremos reivindicando la libertad de ser y de vivir como queramos hoy más que nunca y es que hace 50 años de los discursos de Stonewall se pusieron un reivindicado para la organización y lucha transgoyomarica en este sentido queremos recordar a todas esas personas que han luchado y siguen luchando día a día que llevan muchos años resistiendo y a quienes tenemos que dar las gracias de no ser por ellas nuestras vidas no serían como son ahora y en nuestras manos estar seguir luchando para que cada generación sea un poquito mejor y podamos vivir en un mundo más libre se vende al mundo como paraíso de los derechos LGTB mientras practica el genocillo contra la población palestina no queremos ser una postura para la ciudad de la ciudad de la ciudad